Claramente Jim Carrey ahora mismo se le ha ido la olla, eso está claro. No tampoco me quiero poner en muy rabiosa actualidad, claramente ahora Jim Carrey está mal. Sí, está rarillo, está rarillo. Ha tenido problemas, ha tenido problemas. Yo tengo la teoría de que hacer una película en concreto le tocó mucho la cabeza, que es Man on the Moon, que es una película maravillosa, donde él hace de un humorista muy famoso de Saturday Night Live, bueno, mítica. Una película, ¿cuál es? Dilo mío. Andy Kaufman. Andy Kaufman, eso es. Un actor mítico que murió en unas circunstancias, bueno, que se cuenta la película. Man on the Moon es un biopic de un modo u otro. Y esa película, como es también un humorista, un humorista con muchos problemas y no sé qué, yo creo que le tocó muchísimo la cabeza y bueno, sabéis que falleció su novia. Sí, claro, claro. No, no falleció. Se le ha pasado cosas muy duras. Se le acusó de, ¿cómo se dice? De propiciar ese suicidio, de inculcarle. Maltato psicológico y todo para... Si veis entrevistas de Jim Carrey ahora parece que está iluminado, que está muy conspiranoico, pero ¿qué es la fama? Aquí no sé qué, empieza a moverse por la alfombra roja, a dar vueltas. Está rarísimo, rarísimo. Efectos secundarios de la máscara, de esa droga llamada máscara. Es que está tocadísimo Jim Carrey, ¿eh? Porque todos tenemos mucho cariño a Jim Carrey, ¿o no? ¿O no? Bueno, no, 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 no. La capacidad de gesticulación que tiene es un genio y completo. Y por supuesto también la capacidad de películas dramáticas, de cambiar de registro. Le hemos visto en... Olvídate de mí, ¿no? Olvídate de mí, es buenísima y muy buenísima. Qué bonita esa peli. Y este tío, digo, a ver, te puede gustar o no, pero no me digas que es malo o no me digas que tal. Porque el tío es un genio, es un artista. Que alguna de sus pelis a la fuerza te ha gustado, porque es que todas las pelis de nuestra infancia, las metas son él, Ace Ventura, el Grinch, la máscara, di que sí, ¿cómo era la de mentiroso este? Mentiroso compulsivo. Mentiroso compulsivo. Es que todas son... Algunas te tienen que gustar, exacto. Dos tontos muy tontos, seguro que te gustaban algunas, que no puedes no gustarte. Labrones de risa, ¿por qué no lo decís todo? O mi favorita, como Dios. ¿Como Dios? Se nos iba a escapar como Dios. No puede ser. Este tío no me puede gustar tanto como Dios. Ay, me encanta como Dios. Qué divertida es. Tengo hasta la banda sonora. Bruce Almeidly. Divertidísima. Una película. Y sabe qué segundas partes hacer, porque mira, como Dios tampoco la hizo, porque dijo... Esto va a ser una mierda. Esto va a ser una mierda. Esto va a ser una mierda. Y no está. O sea, el tío, no solamente... Es un genio. Yo no sé cómo estar ahora, como dices, que a lo mejor está un poco raro, está tocado, pero vamos, sabe elegir lo que hace y lo hace muy bien. Sabe elegir sus proyectos. Además, si veis, cuando estaba todavía lúcido esta historia que cuenta, que ha contado varias veces en varios late nights y tal, de que se hizo él a sí mismo un cheque de un millón de dólares y se prometió pagárselo y tal, y eso encadenó con lo de dos tontos muy tontos y no sé qué. Bueno, que es un tío que se ha propuesto a sí mismo triunfar y él cuando estaba en Saturday Night Live... Es que el paralelismo que hay con Kaufman es realmente... O sea, Jim Carrey le ha tocado su la cabeza porque es su vida. Y cuando profundizó, bueno, de hecho en el rodaje de Man on the Moon decían los que trabajaban en ese rodaje que estaba totalmente metido tanto en el personaje que no se podía hablar con él, que estaba a otra cosa, que era a otra persona. De hecho, hay un documental que habla del rodaje de Man on the Moon y está Jim Carrey absolutamente loco. Pero bueno, polémicas como tal, la película es que ha envejecido regular, regular quiero decir en cuanto a los códigos de hoy en día, pero una película que hoy se puede ver perfectamente, eso no es. Sí, no está mal del todo, o sea, podría ser mucho peor. La 1 está bien y la que no ha envejecido mal es la 2, que bueno, que no ha envejecido mal. Nació mal. Nació mal. Nació mal. Nació muerta. Como dice Jim Carrey. La que sí se la ha montado muy bien ha sido Camerón Díaz, que dejó el cine porque estaba harta de la industria del cine y esto y dijo, no quiero hacer más películas. Y ha montado una empresa de vinos, ahora es empresaria vitivinícola, se llama. Qué bonito. Y está ella ahí con sus vinos vendiéndolo como una rica y para adelante. Sí, sí, sí. Camerón. Camerón Díaz, hay que recordar un dato curioso, esta película es del año 94, esta película es su primera película como actriz, su primera película como estrella, pero para la primera en la frente, o sea, Jim Carrey, cuando hace la máscara, ya es una estrella. Y aquí hacer de compañera de Jim Carrey era que era modelo, ¿no? Era modelo, sí. Era modelo, bueno, hemos estado comentando antes que se había... Modelo, modelo. Modelo, 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 modelo. ¿Actriz de película por adultos? No, no, eso habría salido ya. Eso es fake, claramente. Eso es fake, eso es fake. Eso no ha aguantado en un armario, alguien lo habría sacado. Pero claramente es la primera, año 94, y por supuesto luego Camerón Díaz se convirtió en la suelta estrella. Claro. En el año luego, 98, llegó la mítica Algo pasa con Mary. O en el 2000, Los Ángeles de Charlie. Hombre. Todo se iba para arriba, ¿eh? Madre mía. Y la cosa más dulce y todo, es que todo son peliculones. Yo sí que he escuchado, y luego viendo otra vez sus pelis me he dado cuenta, la obligaban a no llevar sujetador. Hostia. En todas sus pelis. En todas sus pelis. Joder. Aquí en la primera, o sea, en la máscara, parece necesario, o sea, parece argumental, pero la verdad es que... Claro, claro, no lleva así. Le decían, no, tú, sujetador, nunca, nunca. Pero es que eso pasaba mucho como en los 90, principios de los 2000, ¿no? Que igual era como un rasgo característico de Rachel en French. Pues no llevaba sujetador. Que se le note un poco el asunto, el temario, ¿no? En la biografía del personaje, edad, no sé qué. No lleva sujetador nunca. Y siempre hace un poquito de frío. Siempre hace un poquito de frío. Y la camiseta es blanca para que se pueda incluir. No, no, sin dejar el tema de cámara de un día... No, 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 eso no se va a acabar. El sistema no se va a acabar, Miguel. Yo es que solo quería comentar que los productores no la querían. Anda. Tuvo que hacer como 12 pruebas de casting y el director se tuvo que poner como muy pesado diciendo es que si no la cogéis, me voy yo para que al final pudiera hacer la película. Pero le costó, costó. Y al final la confirmaron cuando quedaban siete días de empezar a rodar. Joder. ¿Y había alternativas o ese dato no lo manejamos ahora mismo, Miguel? Bueno, había varias. Las favoritas productores era una actriz que se llamaba Anna Nicole Smith, creo que es. Bueno, también muy exuberante de los 90. Ya no se la conocen y sabe dónde está. Y se abrió, pues, no sé si de Uma Thurman también, no sé de quién más, pero al final... Parecía que tenía que ser más una mujer explosiva, más que una actriz de método. Sin embargo, luego la película sí tiene un papel muy importante, tiene muchas réplicas con Jim Carrey y con el resto de los... Sí, no, no. Y con Marco también, esa transformación también de decir de primeras, voy a hacer que voy de esto, pero realmente soy esto. Sí. De hecho, parece que la buena es la otra, pero es que la buena está siendo siempre ella. Sí, porque es la más protagonista y la vemos casi de primeras en la primera escena, en el banco, que entra con esa exuberancia y es la que termina. Pues yo no sabía que se había cometido con Cameron Díaz una de las más grandes traiciones cinematográficas del mundo. Vamos a ver cómo sale Cameron Díaz en los créditos de la película. A ver. Jim Carrey, por supuesto, el primero. Que no sale Cameron Díaz, la última. ¡Hala! 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 Después de... ¿Pero y por qué? Después de figurante número cuatro. O sea, estamos hablando del cast de protagonistas, ¿eh? Pero que te sale antes el matón que ha dicho una frase. ¿Suiteddy? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Que te sale. Y no estamos hablando, por supuesto, ni por orden de aparición, ni por orden de aparición. Eso iba a venir a continuación con el reparto, cosa con el reparto de secundarios. Claro, claro, claro. No, no. Le estaba ordenado por lo que alguien ha querido ordenar. Igual tendría algo que ver con que ella llegara tan a última hora al rodaje. A lo mejor... Lo crédito se hace mucho después. En plan, ya un señor dijo, yo voy adelantando curro. Lo crédito... ¡Para casa! Claramente debieron pensar que era una actriz desconocida. Sí, que no iba a tener tirón. Claro, que ha sido Cameron Diaz después, claro. Pero que sale después de gente que no habla. Qué fuerte, ¿eh? El perro. Seguro que sale después del perro. No, no, el perro. ¡Ojalá! Lo he querido mirar. Valentín, el de Vicenta. Es igual, es igual. Que se llamaba Cook. Que se llamaba Cook. Ojo, que ya, moreo, por supuesto. Cook. Claro. Me asustaría si sigue vivo el perro, también te digo. ¿Cómo puede salir Cameron Diaz la última? Es que es una vergüenza. Qué fuerte, ¿eh? Pero ni 90 ni 2000. Pero yo creo que debe ser por eso, porque como era absolutamente desconocida, pues decían, bueno, pues la podemos poner ahí en la última, pero es que es la última. Pero es absurdo, pero es que en cuanto, aunque seas la última mierda, en cuanto ya estás tan tú a tú con el protagonista, no puede ser. En la trama es, vamos, si me dicen la segunda, la tercera. Yo no te digo que la pongas detrás de Jim Carrey, porque, por ejemplo, el que hace de Dorian sí tenía mucho más recorrido. Sí, pero la tercera o la cuarta. Años después la pondrían, seguro que la segunda, porque era... Obviamente. Claro, claro. Eso con el paso del tiempo. Estamos hablando del 94, no había hecho ni una sola película antes, pero... Por el peso que tiene la película, no procede que la pongas la séptima. Pero es que, si es por orden de aparición, tiene que ir la tercera o cuarta. Si es por orden alfabético, tiene que ir casi después de Jim Carrey. Claro. Entonces, esto es terrible. No tiene sentido ninguno. Hasta que, por supuesto, en este revisionario, pero ¿qué está ocurriendo aquí? Santa madre de Dios, siempre estamos hablando de la momia. Uy, de la momia. Ojalá, ¿eh? Peliculado. Yo no he terminado ese programa, chicos. Seguimos. Hijo Tev, ¿cómo lo lleváis? La momia, ¿eh? La máscara. La máscara. Siempre hablamos un poco de la máscara 1, 94. Hemos hablado bastante de la máscara 2, 2005. No sé si animará a la gente a que la vea o no. No. Fers dice que sí. La gente del podcast no habrá visto esas imágenes. Son terribles, ¿eh? Mejor. Ese bebé. Ese bebé. Mejor. Pero hemos visto también imágenes de una serie de animaciones. Estamos hablando del MCU. ¿Qué tenemos del MCU de todo esto? Pues teníamos, bueno, en la segunda parte hemos hablado, de la serie de dibujos, por supuesto, que yo creo que tuvo bastante éxito, la verdad. Funcionaba muy bien. Estaba muy divertida, ¿eh? Y de hecho es que yo creo que la imagen más mítica de Milo como perro con máscara es de la serie de dibujos. Sí, seguro, seguro. En la peli, ¿eh? Y además que, claro, al ser de dibujos podía ser esto todo lo loco que quisiera. Claro, claro, está hecha a huevo para que sea así. Claro, podría hacer lo que quisiera. Vamos, hay un momento de ver a la gente ahora en la intro, si no, que la gente se ponga en la intro en YouTube si lo está escuchando esto y no está viendo imagen. Sí. Bueno, el calzón chino, por supuesto. No podía faltar. Las nalgas muy grandes para en un coche, que yo creo que eso lo hacía bastante. Buen culazo también en la peli. Yo creo que era divertida. Decían antes por el chat que la ponían las autonómicas. Bueno, pues bien, igual te levantas. Yo quiero recordar que la ponían, no sé si en Fox Kids. Niño rico, hay que pagar, hay que pagar. Suena a asco. Da asco. Lo siento muchísimo. Te meto así. A mí me suena así, sobre todo, de que Fer igual tenía algún muñequito o de ir a casa. Sí, él tiene el perro. El perro, el perro, claro. Sí, sí, seguro, seguro. Pero yo en mi casa eso no entraba. ¿Pero el perro con máscara o sin máscara? Con máscara, con el cabezón verde gigantesco. Oye, ese perro disfruta mucho de ser máscara, ¿eh? Es verdad, es cierto. Se ríe mucho y mea de una forma muy especial. Hombre, no se aburrea, no se aburrea. Y en la segunda más todavía. Se ríe como el de los autos locos. Es que son todos animados. Es muy patán. Patán, patán. Pues hay muchas cosas, pero hemos dicho, máscara 1, máscara 2, máscara 3, por supuesto. Máscara 4, que se está preparando, que Gary todavía quiere volver. Vamos a hacerla, vamos a hacerla. Estaban, por supuesto, los cómics que, bueno, iban antes, pero bueno, el universo de la película se cimentó de lo que es la película. Y hubo un jueguito. ¡Ay, qué bonito! Un juego muy chulo para la Super Nintendo. ¡Oh, joder, qué bonito! Sí que lo he jugado. ¡Ay, cómo anda, me encanta cómo anda, eh! ¡Guapísimo! Lo que me gusta mucho es que puedes usar muchos poderes de la máscara y hace muchas cosas de la máscara. Yo esto lo he jugado. Tío, me mola muchísimo, eh. Me parece muy guay. ¡Puesísima coña! ¿Pero esto qué consola es? La Super Nintendo, ¿no? La Super NES. Claro, claro. ¡Oy, es Kokubongo! ¡Qué precioso! La Super NES parece una cosa muy antigua, pero claro, la Super NES tenía cierta potencia comparada con una Game Boy o algo así, claro. Era mucho mejor. Es que no es una Play 5, pero oye, que la NES estaba bien. Y este juego, pues que hace unas cosas muy chulas. Te sacaba las metralletas, te sacaba el mazo para golpearte. Pero si no había tantos botones. ¿Cómo elegías tú eso? Es increíble. Pues eso también lo estaba pensando yo viendo este gameplay. No, no, no. Pero eso hay que probarlo, ¿eh? Se acaba la bocina. Madre mía, esa bocina, ¿eh? Madre mía, la bocina. Yo me lo voy a buscar luego para el emulador o algo, ¿eh? Le he hecho un ojo. Sí, sí, sí. Eso hay que buscarlo. Pero también se llegó a planear uno para la Game Boy. Joder, qué peor. Pero nunca llegó a salir. Sí, cáncelo. No sé si porque igual le faltaban botones para sacarte un condón, pero... Necesito un botón solo para eso, Miguel. Solo uno. Solo uno que es para eso. Oye, un juego de Play 2 te salía riquísimo, ¿eh? Sí. Yo creo que se ha hecho poco de la máscara para lo que es. Sí, robar ahora un banco. Además, joder, yo toda la vida queriendo ser la máscara. Imagínate que tu plan de noche, porque Loki ya sabéis que solo te deja ser la máscara de noche, como buen dios de las travesuras nocturno, nórdico. Irte a robar un banco y luego irte a bailar al cocobongo con Caberón Díaz. Noche perfecta. Joder, madre mía, cómo culmina, ¿eh? Claro, claro. Y luego llegando tarde a su trabajo, la vida que todos queremos. Claro, claro, claro. Aunque lo que le pegaba el juego a la segunda de Play 2 Supercuter, porque además salió como en 2005, ahí estaban los pelijuegos de moda. Joder. Controlando ese bebé. Uy, a ver. Menos mal, menos mal. No, no, no. No, no, ojalá. Joder, yo he hecho mucho de menos un videojuego de la segunda. Sí, yo no lo digo. Estabas procesando, intentando ver cómo se programa eso. No, no, no. Si ya casi vomito viendo la película, si encima yo interactúo con ese niño, me muero. No queremos interactuar con eso.